Bienvenidos a yo te lo recomiendo, yo soy Kia y hoy toca lugar turístico El día de hoy estaremos hablando de Puerto Vallarta, este destino turístico se encuentra en el pacífico mexicano de igual manera es muy famoso por sus hermosas playas y asimismo se encuentra a una distancia de 880 kilómetros de la ciudad de México también fue fundado el 12 de diciembre de 1851 en la actualidad el centro de Puerto Vallarta es considerado patrimonio cultural del estado de Jalisco esto se debe a su valor histórico, artístico y social que ha sido conformado a través del tiempo el malecón de Puerto Vallarta es un andador con una longitud de alrededor de 800 metros donde se crea un ambiente mágico lleno de cultura, arte, entretenimiento e historia es un agradable y entretenido lugar por las múltiples expresiones artísticas que se pueden observar como el espectáculo de los voladores de Papantla, las esculturas, interesantes galerías de arte y el icónico museo naval que nos relata la relación estrecha de México con el mar desde la época de la conquista hasta los tiempos actuales te recomendamos comer algún antojito del mar o a la carta en uno de los restaurantes que están al paso o visitar algún club nocturno o antro para disfrutar la noche a lo grande las esculturas a lo largo del malecón visten y llenan de arte este paisaje con sus formas abstractas y los diferentes significados que representa cada una de ellas desde 1960 se empezó a formar esta colección de arte al aire libre creada por varios artistas talentosos piezas en forma de espiral, barcos, quimeras, ballenas, la historia de un amor de pareja mezclas de piedras y metal con formas curvilíneas figuras de unicornios, de la mitología clásica, el ritón y una ninfa del mar colección de esculturas antropomórficas surrealistas, cabezas surrealistas el niño sobre el caballo de mar, delfines bailarines una representación del jarabe tapatío, solo por mencionar algunas el anfiteatro Los Arcos está situado frente a la plaza de armas es una obra del escultor Martín Distancia creado en el año 2002 este es un espacio cultural donde también se realizan festividades y algunos fines de semana se ofrecen clases de yoga además de ser el escenario perfecto para expresiones artísticas y culturales el centro histórico de Puerto Vallarta tiene encantadoras calles empedradas arte urbano en sus paredes esculturas, murales, arquitectura que conserva su esencia desde sus inicios coloridos parques, galerías de arte y museos restaurantes, bares, cafés y lugares icónicos como la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es un símbolo de la ciudad divina mezcla de arquitectura neoclásica, barroca, renacentista con símbolos de relevancia religiosa y numérica adornada con una corona en la cúspide además los primeros 12 días de diciembre encontrarás en las calles del centro festividades en honor a la Virgen y peregrinaciones que llegan hasta la parroquia con música carrosas decoradas y pendones la plaza principal es un punto turístico emblemático con un bonito kiosco aquí se realizan eventos tradicionales y culturales como conciertos, bailes, obras de teatro y exposiciones de arte además aquí se llevan a cabo varias celebraciones de las fiestas patrias te recomendamos probar los ricos antojitos de los puestos ambulantes disfrutar una refrescante tuba, bebida típica de Puerto Vallarta y asistir los domingos a observar los tradicionales bailes de danzón el palacio municipal se ubica a un costado de la plaza principal de Puerto Vallarta es una obra que en su diseño se conservan las características arquitectónicas de la región al subir las escaleras del edificio se puede apreciar el mural que representa la fundación y desarrollo del puerto las playas de Puerto Vallarta están divididas en las zonas norte, sur y centro algunas de las playas más populares de la zona norte son flamingos, las glorias, playa de oro, boca de tomates y camarones en esta última se realizan eventos deportivos y se pueden practicar actividades como flyport y flysurf las playas de la zona centro de Puerto Vallarta se fusionan con el ambiente cultural y de entretenimiento como galerías de arte, esculturas, museos, etc. la playa más popular entre los locales es Playa Los Muertos un excelente lugar para relajarse una de las playas más conocidas de la zona sur es Conchas Chinas este nombre es por la forma ondulada de sus conchas es ideal para hacer snorkel y dar un paseo en kayak Palmares es otra hermosa playa que lleva este nombre en honor a los árboles que allí crecen rodeada en abundante vegetación si lo que buscas es un ambiente más relajado y aislado existen playas en la zona sur de Puerto Vallarta a las que puedes llegar por medio de taxis acuáticos o pangas como también se les conoce las playas de la zona sur son de holaje moderado con aspectos de isla tropical rodeadas por las montañas y abundante fauna entre las más conocidas y concurridas se encuentran Columitos, Las Ánimas y Yelapa Quimixto y el punto de partida puede ser desde Boca de Tomatlán vive un asombroso acontecimiento de la naturaleza en Puerto Vallarta el avistamiento de ballenas jorobadas también conocida como yubartas estas hermosas criaturas marinas migran cada año durante el invierno hacia el mar de Puerto Vallarta para dar a luz a sus crías este suceso se da gracias a las bondades y condiciones de la bahía de banderas estos mamíferos se alimentan durante el verano en regiones polares para después viajar alrededor de 25 mil kilómetros a través de los océanos y mares del mundo hasta llegar a aguas tropicales de la costa de Jalisco a partir del mes de diciembre hasta el mes de marzo cada invierno se espera la llegada de más de 2 mil ballenas sorpréndete con los saltos que realizan los majestuosos animales a tan solo unos metros de distancia de las embarcaciones sin duda un encuentro impresionante y emotivo que tienes que vivir Puerto Vallarta te invita a rendir tributo a los que ya no están con nosotros y a disfrutar espectáculos como danza folclórica, música típica, artes escénicas y el tradicional show de Catrinas así como la exposición de altares y el gran desfile en la muerte está viva una experiencia única en Día de Muertos la arquitectura de las calles de Puerto Vallarta adquiere una ambientación especial al ser decoradas con catrinas papel picado y altares de muertos por lo que te recomendamos dar un recorrido por las avenidas celebra estas tradiciones mexicanas disfrutando en el centro histórico de conciertos musicales, exhibiciones cinematográficas, arte, conferencias y muchas actividades más el parque Lázaro Cárdenas y la plaza de armas son lugares donde podrás encontrar eventos y exhibición de altares en honor a los difuntos y siguiendo con esta tradición no te puedes perder la degustación del tradicional pan de muerto así como otras especialidades mexicanas cierra con broche de oro y disfruta de uno de los desfiles más esperados el magno desfile La Muerte está Viva donde asociaciones, charras, ejidos, escuelas y equipos deportivos participan caracterizados como catrines acompañados por carros decorados haciendo un recorrido que llega al icónico Muelle Los Muertos un espectáculo imperdible entonces si lo tuyo es querer tomar el sal Puerto Vallarta es lo ideal para ti esto fue yo te lo recomiendo no olvides suscribirte, activar tus notificaciones y dejar tus comentarios yo soy Kia, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!